hola amigos de youtube estamos en un corto vídeo y vas a hacer un review checando estos, aquí así como micrófono es de la marca blue perro y es el modelo b350 y otro que es creo 450 y es como más potente así que tiene más el sonido ese tipo de audífonos los usan los traileros pero cuando me dijeron que detenían el sonido de alrededor se me hizo muy buena idea dije lo voy a comprar así que si alguien está atrás de mí o estoy en un lugar donde haya mucho ruido pues esto me va a ayudar hay veces que hago vídeos de mecánica o algo así entonces ya con esto me va a ayudar si no quiero que oiga el ruido alrededor esto lo acabo de comprar me costó 140 dólares ahí tienen toda la información de la caja yo he visto algunos vídeos y que la caja está bonita que pesada que no sé qué yo a mí no me gusta yo ahí ya les dejé la información más o menos para que vean yo lo que voy a calar y este vídeo va a ser cómo se oiga el sonido espero que se oiga un buen sonido cuando hablo y a ver cuánto detiene el sonido ahorita para calarlo voy para afuera y voy a prender en el carro voy a abrir el cofre del motor y luego ahí lo voy a acercarme y para grabar un pedacito ahí entonces vamos a abrir este paquete y es lo que trae adentro permítame estoy grabando ok le iba a abrir decentemente pero ya no lo abrí con mucha violencia lo que pasa es que me distraen aquí amigos de youtube bueno aquí viene que serán las instrucciones viene con este no sé para qué es si pienso que hace para el micrófono yo creo viene con este cable vamos a ver esperanza para ahí poner este cablecito porque no bueno viene este cable usb no tiene para cargarlo este cable del usb lo meten aquí a ver vamos a ver cómo va esta cosa hasta aquí le voy a hacer mi sobrino que me ayuda a conectarlo es bueno para hacer las conexiones y todo eso vamos a ver vamos a ver bueno este es para el carro y este yo creo que va conectado a por aquí aquí el de este el de este si ok es que tiene batería bueno aquí ya esta amigos el blueberry vamos ahorita voy a ir a conectarlo no está muy pesado y esto si se ve como resistente y aquí tenemos el micrófono bueno para mi lo importante va a ser calarlo a ver que tipo de sonido me da al grabar un video y ver el sonido que tanto lo detiene lo voy a conectar ahorita al teléfono y vamos a ver como funciona bueno como pueden ver estoy grabando ahorita y tengo otro teléfono también grabando sin micrófono con el sonido normal que sale de la troca con el motor prendido como pueden ver entonces ahorita vamos a ver la diferencia de los dos ahorita que estoy hablando en el micrófono este que hace que el sonido del motor no se pueda oír en la bocina no digo nada nomás yo estoy hablando pero ahorita vamos a carlarlo voy a poner el video este que está aquí de ese teléfono blanco iphone también y no tiene el micrófono está usando el micrófono del teléfono y este que estoy hablando yo ahorita pues vamos a ver si el motor no se oye estoy bien como ve bien cerquita del de la máquina y vamos a ver la diferencia de este teléfono a este otro teléfono que estoy hablando con una wireless del micrófono que se le enseñó ahorita parro blue se llama este tipo de micrófono los usan a los troqueros y para eso mismo para estar hablando cuando están cerca de las trocas así están así cuando están hablando por teléfono ellos los escuchan a mi me llamó la atención porque si voy a grabar un video de mecánica como ahorita puedo estar explicándoles la situación del carro y el motor no nos puede interrumpir en lo que les estoy explicando por eso me gustó este micrófono para comprarlo y para tenerlo ahí extra cuando esté grabando algo como ahorita en esta situación que les esté explicando algo del motor y ustedes me estén escuchando lo mejor claro posible ahorita lo voy a checar junto con ustedes en la computadora por primera vez porque no sé cómo vaya qué tanto reduzca el ruido de la troca del motor bueno ahorita voy para adentro en la computadora para ver qué tal se oye también la voz del micrófono bueno aquí ya tengo los dos videos este es el que usé el micrófono este especial saben que se llama loop pero esto lo venden donde paran los troqueros a comprar el gas entonces aquí vamos a escucharlo cómo se oye con este micrófono lo grabé bueno pueden ver estoy grabando ahorita y tengo otro teléfono también grabando sin micrófono con el sonido normal que sale de la troca con el motor prendido como pueden ver entonces ahorita vamos a ver la diferencia de los dos ahorita que estoy hablando en el micrófono este que hace que el sonido del motor no se pueda oír en la bocina no oigo nada nomás yo estoy hablando pero ahorita vamos a sacarlo voy a poner el video este este teléfono blanco iphone también si no tiene el micrófono está usando el micrófono del teléfono y este que estoy hablando yo ahorita pues vamos a ver este si el motor no se oye estoy bien como ve bien cerquita del de la máquina y vamos a ver la diferencia de este teléfono a este otro teléfono que estoy hablando con una wireless del micrófono que se le enseño ahorita parro blue se llama este este tipo de micrófono este es el que estoy usando ahorita a los troqueros y para eso mismo para estar hablando cuando están cerca de las trocas así están así cuando están hablando por teléfono ellos los escuchan a mi me llamó la atención porque si voy a grabar un video de mecánica como ahorita puedo estar explicándoles la situación del carro y el motor no nos puede interrumpir en lo que les estoy explicando por eso me gustó este micrófono para comprarlo y para tenerlo ahí extra cuando esté grabando algo como ahorita en esta situación que les esté explicando algo del motor y ustedes me estén escuchando lo mejor claro posible ahorita lo voy a checar junto con ustedes en la computadora por primera vez porque no sé cómo vaya que tanto reduzca el ruido de la de la troca del motor bueno ahorita voy para adentro en la computadora para ver que tal oye también la voz del micrófono bueno bueno ahí escuchamos como soy yo usando este micrófono que es para reducir el sonido y como ven se oía muy poquito el motor hay otro de este que es un poquito más caro creo que es el modelo V450 y reduce mucho más el ruido tal vez no se oía casi el motor como ahí ven se oía en el video se oía muy poquito pero yo estoy muy contento con el resultado porque así puedo estar hablando explicándose algo del motor que esté prendido el motor y les puedo estar explicando sobre cualquier problema o sea cualquier video que esté haciendo yo por eso me gustó este micrófono ahora vamos a escucharlo en este sin micrófono con el micrófono del teléfono original para ver la diferencia si no tuviera ese si no tuviera ese micrófono especial hasta aquí vamos a ver ahí va se los voy a poner ahí con el micrófono del puro teléfono con el micrófono 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 Bueno, ya pueden ver ustedes, ahí pueden ver ustedes claramente, pues no se oye nada porque el ruido es muy fuertísimo, es una máquina grande de una troca y entonces no se me escucha que estoy diciendo por el mismo ruido que no deja escuchar, entonces pues si valió la pena este, es muy bueno, yo pienso que una persona que si hay niños alrededor que están haciendo ruido o algo, quieres grabar o algo así, o donde haya ruido que quieras eliminar ruido, pues si les convendría comprarse uno de estos y fue fácil de conectarlo y pues nomás tuve que bajar el programa ese de Filme Pro y es gratis, porque en el teléfono no lo lee, entonces, pero yo lo bajé y ya lo pude ver este programa que está ahí, se llama Filme Pro, Filme Pro Video Cámara, creo que así se llama al bajarlo, déjame lo pongo aquí para que lo vean de una vez, como le puse, voy a buscarlo rápido, esto seguro que lo van a buscar, ni que no vayan a comprar el micrófono este, pero está muy bueno el video, ahí está, estoy en las aplicaciones para bajarlas, y es este que está ahí, así le van a poner, Filme Pro Video Cámara, ahí le dan un clic a este, ahí está, esto tiene, cuando tienes aquí A y una D, tiene como comerciales o algo así, o es advertisement, este no fue el que bajé yo, o este, fue este que está aquí, Filme Pro Video C, Open, fue este el que bajé yo, entonces no voy la navaja de este, es este de aquí, hay otros más, pero en algunos otros cobran, bueno amigos, espero les haya gustado este video, suscríbanse a mi canal y denle un dedito para arriba, para más videos interesantes que voy subiendo, y pues realmente así me gustó este micrófono, porque quiero hacer algo de mecánica que esté grabando con el motor prendido, entonces aquí ya tengo la solución, como hacerle, hasta luego.